hola bienvenidos de nuevo en esta sesión vamos a preparar ya nuestro modelo para para presentar el la malla el wine frame ya en ésta en este nivel digamos que ya tenemos nuestro modelo terminado hemos corregido como comenté aquellos errores que pudiéramos tener con el backface cooling las transparencias que se verían en el motor de render del juego si no tenemos las caras puestas por detrás de dos de las mallas y bueno una vez que ya tenemos nuestro modelo terminado que lo queremos ya pasar a uv y demás pues empezaríamos a unir las partes lo que haríamos sería crear de colección carrocería por ejemplo pues con clic derecho duplicamos duplicamos la colección vale vamos a des clickear la carrocería está la mantendremos porque en esta colección tendremos los objetos sin los modificadores aplicado y podemos exportarlos a otros proyectos de blender que tengamos y reutilizar estos estos modelos las partes o piezas modeladas como digo haríamos lo mismo en todo ya tenemos carrocería 001 pues lo haríamos en chasis duplicar colección nos duplica la colección y todos los objetos que hay dentro vamos quitando el despliegue vamos quitando el despliegue ya tenemos chasis para llanta duplicamos llanta 01 despliegue duplicamos esta de acuerdo una vez que tengamos todos neumáticos venga pues neumáticos también duplicamos la colección y ruedas repuestos también duplicamos la colección quitamos neumáticos secas secas y ruedas repuestos secas nos quedan los 01 bueno y a los 01 pues podemos aplicarle ya los modificadores que vendrán marcado por una llave azul la llave inglesa la herramienta azul nos indica que está este objeto que son objetos tienen modificadores sin aplicar voy a let a delantero 001 y aplico el modificador al cristal lo aplicó al siguiente cristal lo aplicó y así sucesivamente con todos los objetos que tengamos voy a hacer uno voy a hacer por ejemplo es el la carrocería que es lo más y ya vosotros hacéis porque si no nos va a llevar mucho tiempo yo tengo ya un un archivo donde ya esto todo tengo hecho vale bueno ya queda poco estamos aplicando todos los 001 vale no apliquéis los otros para que os sirvan podéis también hacer un guardar como y tener varias versiones con modificadores aplicado o sin aplicar bien una vez que tenemos todo bueno me faltan cosas los solidify los mirror lo que tenemos verificamos que no nos quede nada 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 sin aplicar con esa llave azul y no nos dará un error si aplicamos al unir por ejemplo vamos a unir carrocería desmarcamos todos nos quedamos con carrocería esto es lo que tenemos en la colección carrocería 001 bueno pues si aquí hubiera algo que no tuviera el mismo aplicado a la hora de unirlo todo si el último objeto que tengamos seleccionado no tiene ningún modificador este perdería su modificador mirro por ejemplo los espejos y nos quedaríamos con solo con un espejo al unirlo vale notaríamos ahí el fallo nada seleccionamos todo vamos alambre para a winframe para poderlo verlo mejor vamos a quitar las cámaras y demás y con ve hacemos una caja y seleccionamos todo vale se nos ha quedado los espejos como lo último en contra el jota jota pero no cogerá ese nombre vea cogido el nombre pero bueno aquí ya esto no es eso es una carrocería ya tenemos nuestra carrocería en una sola malla de acuerdo por eso con que ahora sea solo un color y ya tenemos nuestra carrocería en una sola malla bueno pues con chasis ya quitamos esto hay que hacer lo mismo primero habría que aplicar todas las llaves y taz los dos modificadores que tengamos todos 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 siempre que ya tengamos asegurado que no vamos a modificar la de esa malla ya digo lo podríamos hacer en chasis las pecas que mantendremos estas piezas con los modificadores pero aquí ya no y misma operación cogemos todo y bueno amortiguador delantero 001 es decir el objeto que nos ha cogido como último pues nada cogerá ese nombre pero esto ya no es eso es un chasis de acuerdo y así sucesivamente con todas las piezas ya tenemos chasis y carrocería haríamos lo mismo ahora con la llanta aplicamos con 001 aplicamos 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 y aplicamos y ya tenemos la llanta pero la llanta por ejemplo la vamos a poner con el neumático pero el neumático hay dos neumáticos este es el original este no el 0 0 1 y rueda de repuesto 0 0 1 neumático 0 0 1 tiene neumáticos estos y estos estos irían con la rueda de repuesto y estos irían con la llanta entiendo yo por lo tanto estos neumáticos los metemos aquí ya bueno si queréis lo mantenéis ahí y ya sería cuestión de aplicar el modificador de mirror que tienen estos neumáticos aplicamos aquí no hay ningún modificador y aquí tampoco entonces ya sería cuestión ahora igual que antes con b marcamos todo no estoy marcando esto pero bueno control-j para unir control-j para unir control-j para unir ahora vale control-j unidos llantas vale ya tenemos llantas ahora faltaría neumáticos pues no están ya prácticamente unidos y un rueda de repuesto que bueno podríamos unir lo que sería todo esto menos el neumático como hemos hecho en y esto sería llanta 2 llanta de rueda de repuesto junto con el neumáticos pero bueno de lo que se trata ahora ya tendríamos nuestro modelo unido a las piezas con los modificadores aplicado por carrocería chasis llanta llanta neumáticos normalmente como se hacen en este caso en los juegos o videojuegos o en el arma el videojuego de arma 3 sería el chasis por un lado y el neumático por otro entonces se uniría digamos el chasis con la carrocería control-j y tendríamos esto por un lado y los neumáticos por otro de acuerdo ya eso bueno vamos a dejar como estaba ya es una cuestión lo podéis dejar así lo que sí vamos a hacer ahora va a ser una nueva colección vale le vamos a llamar a esta colección Land Rover porque aquí vamos a meter el modelo Land Rover Defender 110 Wind Frye Wild Frye aquí vamos a meter todo el modelo unido por lo tanto vamos a duplicar esta colección vamos a quitar la 01 vamos a quedarme con la 02 vamos a ver el chasis igual duplicamos vale quitamos despliqueamos la 01 la llanta 001 igual duplicamos quitamos la 001 el neumático igual duplicamos quitamos los unos quedamos con la 002 y las ruedas de repuesto duplicamos quitamos y nos quedamos con la 002 bueno ya tenemos un tercer modelo este es el que ahora vamos a unirlo todo por ejemplo aquí vale se habrá quedado en carrocería 02 con el nombre de carrocería bueno pues le vamos a poner Land Rover Defender 110 esto es para el wayframe vale este modelo lo vamos a utilizar solo para hacer nuestro webfade el modelo y bueno lo vamos a llevar a vamos a llevarlo a la colección y ahora ya todas las colecciones que contienen 02 pues las podemos borrar porque están vacías nos vamos a quedar solo con las 01 que contienen por ejemplo la carrocería 01 contienen las piezas unidas bueno la carrocería entera unida por si queremos luego unirla al chasis o al agua pero también la tenemos la que está carrocería secas la tenemos desplazada por piezas y sin modificadores por si queremos seguir trabajando con ellas y por otro lado tenemos aquí ya nuestro vehículo Land Rover modelo totalmente ya unido en una sola objeto vale es un objeto perdón no lo estamos aquí estamos aquí esto vamos a quitar ya esta vale todo es un objeto compuesto de diferentes mallas mallas como el neumático siguen siendo independiente pero ahora están todas dentro del mismo objeto bueno una vez ya tenemos nuestro modelo preparado vamos a activar la iluminación vamos a hablar un poco el tema de cámaras por defecto ya se trae una cámara en el 0 vamos a esa cámara tenemos la visión de esa cámara y podemos añadir una nueva cámara a la escena igual que añadimos una malla pues añadimos una cámara se añade ahí donde tengamos el cursor 3D igual que los objetos pero las podemos mover receta y para ver la visión de esa cámara que tenemos seleccionada es control mantenido y 0 y entramos en esa cámara y aquí ya gz podemos moverla rotarla en z o g en x y vamos jugando ya con ella rotar z la posicionamos donde nos gustaría tomar esa fotografía o ese render yo tengo ya mis cámaras posicionadas y como veis podemos hacer un shift day duplicando cámaras también y con control 0 nos vamos de una cámara a otra y vamos viendo las distintas pistas que queramos crear de nuestro modelo la iluminación por defecto bueno decir también que las cámaras aquí tienen sus opciones donde podemos trabajar el si es una cámara tipo perspectiva o queremos una cámara tipo ortográfica la lente focal de 50 milímetros por defecto no podemos variar y esto si es importante el comienzo y el final final nuevamente hay que moverlo a mil metros para que no se nos quede cada cámara la que trabajemos para que si no ahora mismo no ocurre nada pero si tuviéramos un fondo a lo lejos no se vería la cámara digamos que tenía un alcance ahora a 100 metros de visión bueno tiene muchos más opciones profundidad de campo etcétera pero eso no lo vamos a ver ahora lo siguiente sería la luz por defecto creo que viene un point bueno pues cambiáis a sol con zeta en render ponemos el render y que es no el evi vale tenemos puesto transparencia vale el sol aquí podemos darle estamos aquí en el sol y podemos darle bien el color una luz blanca o amarillenta como la del sol rotamos este es el eje del sol podemos rotarlo en zeta para que cambie normalmente la luz se suele poner donde está la cámara donde está apuntando la cámara vale vale para no tener para no se ve una zona oscura no tener luz y ya mueves un poco y vas y le vas dando un poco de la altura es independiente del sol está a la misma la igual altura que lo pongamos lo que afectará será la rotación que le hagamos en zeta o en x y rotar en y los ángulos con que iluminar los rayos pero la distancia no aquí encontraremos la fuerza y demás bueno hemos visto un poco la cámara el sol ahora vamos a añadir un plano esto es que no sé si hemos activado el ah si hemos activado la transparencia por eso veíamos transparente vale en el render no veíamos el fondo bueno ahora lo que vamos a añadir va a ser un suelo un pequeño para que de las sombras a nuestro vehículo para ello vamos a añadir un plano vale vamos a mover el curso vamos a modo sólido para trabajar más cómodo vamos a desplazar el cursor que sea al origen del mundo ahí vamos a añadir ese plano en modo edición lo vamos a escalar en vista lateral lo vamos a poner gz a la altura de las ruedas un poco hacia adentro del peso de la rueda vale vamos a escalarlo y yo creo que una cosa así escalar vamos a extruirlo en zeta vamos a extruir los vértices en zeta bueno hace lo mismo vamos a cara quitamos esta cara la cara suprimir cara vale seleccionamos todo shift n y vamos a ponerlo hacia adentro vale como tenemos el cooling el size cooling activado pues no vemos las paredes cuando la vemos por detrás perfecto ahora lo que vamos a hacer es estas aristas de aquí nuevas que hemos creado la vamos a escalar para que entre esta no esta no esta para que entre claridad ahí más o menos y estas de aquí vamos a curvar con un control b y varios cortes y bueno haremos así haremos un auto smooth y ya tenemos más o menos si nos vamos a nuestras cámaras por esta de aquí que habíamos puesto vale vemos que el techo aún bueno esto puede ser el tema que hemos comentado vamos a la cámara vemos que está en 100 metros vamos a ponerla en 1000 y vemos como ya se ve todo como ya el techo no se veía la distancia que estaba digamos la pared hacia arriba bueno ya tenemos nuestro modelo más o menos vamos a hacer un guardar como y ya tenemos nuestro modelo más o menos preparado para vamos ahora a aquí que se forman las dos flechitas donde se unen las pestañas de los workspace y el 13 viewport aquí justamente en medio nos dejará con clic derecho se nos abrirá el split area o joint area hacemos un split area sobre la mitad vamos a guardar esto un poco hacia acá vale vamos a activar aquí en el vamos a cambiar de editor vamos a poner el editor en vez de él el 3d el shader editor vale una vez que lo tenemos aquí se supone que no tenemos ningún material vale tendremos nuestro objeto así sin material no nos saldrá nada entonces añadiremos un nuevo material aquí en new que cogerá nuestro vehículo nuestro coche Land Rover como está todo en un solo objeto pues un solo material para el objeto podríamos aplicar distintos materiales dentro del objeto pero bueno para lo que nos eh interesa ahora mismo es esto bueno esto es el material un PBR ya eh explicaré en un vídeo más adelante más adelante que quiero hacer de un monográfico sobre texturas y demás y explicaré lo que es el PBR pero de momento para lo que vamos a hacer que es la presentación de nuestro modelo el Wainframe vamos a añadirle también el Ambient Occlusion y el Cavity que bueno también lo explicaré bien que explicaré un poco más detallado que es lo que es pero es la oclusión ambiental es la que es la generada por la luz indirecta la luz rebota en los objetos y esa misma luz es rebotada en otros objetos y va creando por la cercanía entre esos objetos se van creando una una sombra que no es las sombras de la luz directa sino de la luz indirecta que es la 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 oclusión ambiental y luego vamos a también a intentar regenerar el Cavity que eso digamos que es en los ángulos de las aristas siempre tienen a la luz simulan un poco el efecto quizás Fresnel por entre el ángulo del rayo que incide sobre el objeto y digamos la la distancia del observador o el punto del observador se crea un ángulo y cuando ese ángulo es de 90 grados aproximadamente pues genera digamos una claridad un reflejo mayor ahí ya lo explicaré también más detalladamente si puedo pero bueno este mapa simula eso vale porque cuando hacemos un render lo que intentamos es simular el comportamiento real de la luz pero es una simulación y en motores para videojuego aún más se utilizan los mapas para intentar simular esa realidad bueno vamos a empezar estos son los nodos en el compositor de bueno este no es el compositor este es el editor de shader parecido al compositor y aquí vamos a trabajar con nodos estos son nodos los nodos serían como son como algoritmos matemáticos donde tiene unas entradas y unas salidas vamos a trabajar con imágenes y demás y con los nodos para para hacer digamos las cosas que queremos vamos a aquí tenemos los tipos de nodos como digo de entrada de salida shader textura de color de vector convertidores de script etc vamos a meter uno de entrada que es el ambient occlusion para que nos genere el ambient occlusion de nuestro modelo una vez que lo tenemos aquí vemos que los nodos también tienen unos puntos de colores digamos que estos puntos coinciden el color con base color surface es gris azul dependiendo del color pues así se conectarán los nodos unos con otros ya explicaré también un poco que es cada color pero bueno de momento vamos a activar el color con el base color para ver aquí los resultados tenemos que irnos al modo render y aquí en la pestaña de render si no tenemos activado ya tendremos que tener activado el ambient occlusion y la distancia si la aumentamos vemos como se pierde y si aumentamos distancia va ganando ambient occlusion lo podemos poner exagerado o no en los videojuegos se suele hacer un poco exagerado porque luego se pierde digamos un poco en el juego pierde digamos un poco esa oscuridad que se ve aquí y esto como digo genera esas sombras de cercanía entre los objetos o entre las mallas no son las sombras generadas por la luz que serían ésta que no serían por la luz indirecta ya tenemos nuestro mapa oclusión podemos añadir aquí un vector un color color ramp vector converter aquí lo tenemos en converter un color ramp de una escala de grises y esto nos ayuda a también a digamos a controlar un poco la cantidad de ambient occlusión que queremos en el negro lo vamos a poner en 0.4 vamos a marcar aquí el blanco y lo vamos a poner en 0.6 y vemos como podemos jugar más oscuro, más oscuro, lo dejamos ahí donde estaba más o menos ponemos cada uno como os guste y vamos a poner ahora el cavity para ello vamos a añadir un input de geometry aquí está y vamos a añadir vamos a duplicar este color ramp lo vamos a poner aquí este gris con el factor y este color vamos a añadir un mix rgb eso lo encontramos en vector creo no en color vale en color tenemos los mix rgb vamos a mezclar estos dos y vamos a mezclarlo con un multiplicar multiplicar en el ibi no se aprecia pero luego en el vamos a poner un momento el cycle no sé si se verá pero en cycle si se aprecia el que el baco de textura lo haríamos con el cycle si se aprecia lo que hace el cavity si no lo vamos a ir ahora quitando y lo probamos como como vemos vamos si quitáramos esto ya no tenemos ni oclusión y si marcamos el cavity veis aquí lo veis más claro como marca ve todos los ángulos blancos veis lo que pasa que bueno lo ideal es trabajarlo con el ambiente oclusión y bueno veis aquí que marca los filos blancos y el ambiente oclusión vale esto podríamos trabajarlo un poco más ya dependiendo la exageración que queramos de cavity o de ambiente oclusión yo lo veo bien y bueno como digo vamos a seguir con ibi esto sería para vaquear una vez que estuviéramos las uv hechas para vaquear tanto el ambiente oclusión como el cavity lo vaquearemos independientemente y bueno vamos a lo que nos interesa hay muchas formas de hacer el wave frame yo voy a explicar un par de ellas las más sencillas una vez con un nodo de wind frame y otra sería con un modificador con el nodo añadiríamos un nodo vamos a añadir el nodo de wind frame de wind frame un input lo tenemos aquí abajo ya lo tenemos aquí y bueno vamos a hacer lo mismo vamos a hacer aquí un duplicado para darle vamos a utilizar el mismo color ramp vale y vamos a meterlo aquí en factor este igual lo vamos a duplicar traemos esto hasta aquí nuestro material y bueno pues tan sencillo como poner aquí y este también vale invertimos a ver si no invertimos invertimos allí no os preocupéis no os preocupéis bueno a ver aquí ahora a ver aquí ahora no os preocupéis esto es por esto vamos a poner un 0.0 0.1 y veis que ya vale estamos en ibi vale esto está invertido da igual invertimos aquí los colores y ya está vale vamos a ya tenemos las líneas negras y este 0.4 no 0.6 va a mantener una misma y este el blanco marcando aquí la pestañita cogemos el blanco y marcamos a 0.4 vale esto quizás sea un poco pequeño pues nada ponemos un 3 y ya vamos un poco más muy exagerado pues ponemos un 2 y ya tenemos el one frame si os dais cuenta vamos a al modelo no lo hace triangulado vale este este lo diré nodo no lo hace el win frame pero no lo hace ya como si lo hubiéramos triangulado nosotros para meterlo en el motor gráfico de videojuego lo que ha hecho es cada plano nuestro cada quad lo ha partido por la mitad y lo ha hecho triángulo es una forma de presentar el win frame pero si lo queréis presentar esto puede cambiar el color aquí si queréis poner un color así más chulo pues lo ponéis aquí y queda un wifi así más futurista podéis cambiar de cámara y ya está esta cámara igual si veis que pasa esto que el techo no o la pared no se ve todo lo que tendría que verse es por esto tenemos que poner aquí mil metros al menos ahí está vale bueno ya tenemos nuestro ambiente occlusion nuestro cavity y nuestro win frame de acuerdo ahora vamos a ver el otro método para para ver el win frame entonces vamos a quitar esto lo vamos a poner así ya este tipo de win frame no lo vamos a hacer este material lo vamos a este material se llama 001 vamos a ir a nuestro suelo que no tenía material y vamos a añadir ese mismo el 001 vale que ya tiene todo el ambiente occlusion añadido lo que pasa que veis nos indica que este material está este número de aquí el 2 nos dice que este material el 001 está siendo utilizado tanto por el suelo como por el vehículo entonces si le damos aquí vale le pondrá un 2 y los dividirá dirá que este material es del suelo y este es del vehículo cogió las propiedades de él pero ahora si modificó uno no se modificará el otro podremos poner aquí material suelo para no liarnos y esto material vehículo vale vale y así sabremos un poco para no modificar esto bueno ya una vez que tenemos nuestro vehículo los materiales ahora lo que hemos dicho ya voy a utilizar el nodo vamos a utilizar un modificador sobre el vehículo añadimos el modificador wineframe vale ahora cosas raras le vamos a decir primero que no queremos los event thickness y ya dejará de hacer cosas raras vale ahora le vamos a decir que no reemplace el otro objeto queremos ver los dos objetos lo que no reemplace digamos ahí está queremos ver un webframe luego aquí igual aquí la distancia el grosor digamos de las líneas lo vamos a bajar no tan gordas ahí no sé si la apreciáis ahora vale y un color aquí en material materiales nos iríamos aquí al vehículo a materiales aquí abajo en esta pestaña y tenemos un material podemos agregar uno nuevo nuestro objeto tiene dos materiales el material vehículo y uno nuevo que vamos a añadir que va a ser le damos a new tarda un poco porque estamos en render y vamos a poner color eh wayframe y lo vamos a poner negro aquí en base color aquí lo podemos hacer también aquí que está aquí el nuevo material que hemos creado dentro del mismo objeto tenemos dos materiales esto tiene su id id0 y id01 el segundo material vamos a cambiar el color a negro podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo aquí es lo mismo vale veis que cambia aquí es mejor aquí pone usar nodos por lo mismo podemos usar los nodos que es más cómodo y ya está eh tenemos el color negro nos iríamos aquí al modificador y aquí en material tendríamos que marcar el el uno vale porque el uno para que coja el negro el cero es hemos dicho que empieza en cero este es cero y este es uno vale pues ya tenemos aquí modificador seleccionado el uno ya tenemos nuestras líneas de color negro que son un poco pequeña pues le damos un poco más de grosor y ya tenéis ahí el white frame del vehículo sin digamos triángulo triangulizar vale ya no se han convertido en triángulo nuestro nuestra malla y a cuestión de con la tecla aquí tenéis en la pestaña de render tenéis la la resolución que podéis en los render una resolución de 512 los samples los digamos los las capas que va a utilizar para hacer el render vale contra más capas más ejemplos pues más más tardará más calidad será el render y aquí tenemos el motor este cycle tardará bastante más y bueno eh... yo creo que vamos a dejar por aquí ya en el próximo como digo quiero hacer un monográfico sobre ya en profundidad textura materiales que es cada cosa de donde viene y que para tener una idea clara a la hora de modificar lo que se le especula saber lo que es el metal y el roadnet y tener una idea de qué son cada parámetro que hace cada parámetro la refracción etc y ya está y haremos para hacer unos renders con la tecla 12 le das a la tecla 12 y os mostrará nuevamente yo creo que por efecto viene a saber una ventana nueva y en esta ventana nueva os hará el rende de las dimensiones que tengáis configurado y ahora un rende ya de nuestro vehículo con nuestra no es también oclusión nuestro cavity y nuestro winfrey siempre es bueno hacer ya te digo buena varias cámaras para un control cero f12 y bueno vamos haciendo varios renden en su perspectiva de nuestro modelo para presentar digamos nuestro modelo nuestra malla está correcta como producto como trabajo hecho aparte de que luego presentemos digamos renders de las texturas también nos van a pedir siempre en trener de la malla se quieren saber se quiere conocer siempre cómo está hecho ese modelo si cumple esa malla y está bien hecha si es limpia si tiene una buena retropología y por eso se suelen hacer los rendes de los wine frames suelen pedir mucho y es bueno saber cómo hacerlo y poco más ya está yo creo que con esto podemos hacer algunos renders bueno chicos cuidaros y en la próxima vídeo que suba que será el monográfico ya de textura pues nos veremos cuidaros y hasta la próxima chao